del centro de la capital aquí a inmediaciones de la catedral de Tegucigalpa vamos a ver si dialogamos con algunos capitalinos que se llevan acá vamos a hablar con este señor que tiene su puesto aquí de venta de lotería buenas tardes amigo, que opina que en el congreso nacional hasta el día de hoy no se elige un nuevo fiscal general, un nuevo fiscal adjunto bueno creo que es una negligencia porque para eso están elegidos los diputados para que puedan ejercer esas cosas y para que hagan las leyes pues y ese fiscal que tiempo lo hubieran elegido pues y que no se estén tirando porque ahí lo que se mira es que se tiran la pelota uno al otro y buscando los bienes comunes de ellos y eso no debe ser así sino que deben de buscar una persona, elegir la autoridad pues para que pueda manejar la nación ¿Cree usted que el trasfondo de esto podría ser que busquen que se queden las actuales autoridades para seguir gozando de la impunidad? Puede ser que sí, que sea eso porque como la verdad en sí es que todo el político es un poco malo los políticos todos ¿No hay diferencia entre azul, rojo y negro? No, si son los mismos, solo los que cambian son de colores y de mandato Amigo, ¿y usted qué opina? Que hasta el día de hoy no hay consenso en el Congreso Nacional siempre cobran su salario pero no se pueden poner de acuerdo para elegir las próximas autoridades del Ministerio Público Mire, ahí hay mucha tela que cortar Los intereses personales son muy grandes en el Congreso Nacional Y la oposición del Congreso Nacional es la menos indicada para ponerse de acuerdo con las demás bancadas Vaya, un ejemplo Con la bancada del Libre no se pueden poner de acuerdo porque de eso se trata Que haya un fiscal para poner en el banquillo de los acusados a los que dejaron en actos de corrupción Y los que vengan también en actos de corrupción Entonces ahí se están defendiendo, están defendiendo su pellejo Los que están en contra de que se nombre el fiscal Ahora, llevan meses los actuales congresistas Donde no se aprueban leyes de importancia para el pueblo hondureño Sin embargo, al final de mes siempre cobran su dinero Cuando ganan más de 100 mil empiras, cuando hay tanta necesidad en el pueblo hondureño Bueno, en eso estamos de acuerdo Pero se me supone a medida que hay cabildeo para eso Y una salida tiene que haber En primer lugar, si no nombran al fiscal Siempre los van a acusar a los que están en actos de corrupción ¿Y qué mensaje le daría a los diputados que nos están viendo en este momento? Hombre, lo que les puedo decir en este momento a los nacionalistas Levanten la cabeza, saquen la cara en este momento Que les conviene que se pongan al frente del pueblo Que si hay actos de corrupción, hombre, que se salve a quien puede Bien, muchas gracias a este hondureño Que acaba de darnos su opinión De que por qué los diputados no se ponen de acuerdo Para elegir las nuevas autoridades del Ministerio Público Vamos a ver si dialogamos con otro hondureño Buenas tardes, amigo ¿Qué piensa de que los diputados en el Congreso Nacional No se pueden poner de acuerdo para elegir al próximo fiscal general? Fíjala junto Los Dende Es demasiado ya Todo el mundo está discontento con eso ¿Está decepcionado de los diputados de este país? No, mire que No pueden arreglar gente ellos mismos Haciendo sufrir al pueblo Porque el pueblo está malo por eso Bueno, y a pesar de todo ello, ¿siempre cobran a final de mes? Ah, ¿y eso cuándo? Se cobran 14 veces más que lo que ganamos nosotros aquí Más Como 20 veces más ¿Qué mensaje le daría a los diputados que nos están viendo en este momento? Bien con el pueblo Si no el pueblo Usted sabe que el pueblo es que los elige Ya otra vez, ya otra oportunidad No lo van a tener Y se portan mal con el pueblo ¿Qué dice usted? Ya en los próximos dos años Cuando ellos vienen y le piden el voto al pueblo hondureño ¿Usted estaría dispuesto a dárselo? Ya yo primero así Y se portan así No, y no solo yo No solo uno Todo el mundo va a llevar vuelta Como dicen Bien, las palabras de este hondureño De este capitalino Que está decepcionado De la clase política De los congresistas en el país Que a pesar de no legislar Con leyes a favor del pueblo hondureño Pues ellos están listos siempre A final de mes Para votar Para cobrar, mejor dicho El salario que arriba de los 100 mil impidas Uno de los más altos Aquí en los hondureños Amigos, ¿qué piensan Que no se ponen de acuerdo los políticos Para elegir a las próximas autoridades Del Ministerio Público? Bueno, la verdad es que Cada quien defiende sus intereses Por otro lado Al Poder Ejecutivo A Xiomara no le dio el mandato El pueblo en el Congreso Ahí no tiene poder Y quieren manipular eso Y eso no se va a poder Usted indica Cada quien defiende sus intereses Pero esos intereses de los diputados Serán afines al bienestar común De los hondureños Sí, la verdad es que Siempre los políticos buscan favoritismo En la cuestión de las autoridades Tanto de la Corte Como de la Fiscalía Y ellos Ponen gente Que son un poco amigos de ellos Pues para que los De alguna forma Los ayuden O los favorezcan Ellos solo trabajan Alrededor de dos días a la semana Y cuando trabajan demasiado Son tres días Y llevan meses Que prácticamente No trabajan Y sin embargo Ellos siempre cobran sus salarios Salarios altísimos ¿Se les deberían rebajar? Es algo injusto Eso deberían De no pagarles los días No trabajados No es justo Le están robando al pueblo En esa forma Pues Muchas gracias ¿Su nombre amigo? Juan Medina Bien, gracias Juan Medina Que nos dio su opinión Que es injusto Que se le derogan Esas grandes cantidades De dinero De los diputados Cuando no trabajan No legislan A favor del pueblo Londreño Amigo ¿Qué opina De que son incapaces Los diputados Aquí en este país De nombrar A las nuevas autoridades Del Ministerio Público? No sé Parece que se están durmiendo No sé qué pasará Y le están dando Alargue al asunto No sé qué pretenden ¿Será que hay intereses oscuros En torno a esta elección? Yo creo que sí O el Telín Telín Que ha sido muy famoso Aquí en este país Sí ¿Por qué? Porque le dan Tanto alargue Para nombrar a ese fiscal Si eso más bien Ya pasó el tiempo Ya está pasado Pero ellos siempre cobran A final de mes Pues sí Ellos tienen su salario El que sufre es el pueblo El pueblo es el que sufre Los embates Ellos están ganando Su billete Pues después de estar Un año así Ellos en vez Están ganando Su billete ¿Decepcionados De la clase política? Sí, claro Estamos decepcionados ¿Qué va a pasar En los próximos años Año y medio Donde los políticos Vuelvan a pedir el voto Al pueblo hondureño? No, ya el pueblo No confía en los políticos Ya el pueblo no confía En políticos Ya no se puede confiar En políticos Está decepcionado No del bipartidismo Del tripartidismo Sí, claro Que estamos decepcionados Muchas gracias Bueno, las palabras De aquí De ese hondureño Que está decepcionado De la clase política Del tripartidismo En el país Buenas tardes, amigos ¿Qué opina usted De que son incapaces Los congresistas De elegir al próximo Fiscal General Fiscal Ajunto? Mire que yo no sé Por qué se pelean Tanto Más que todo El pleito Es ahí El poder Tanto económico Como político Y Se pelean tanto Por nombrar A un hombre O una mujer Para que vaya a ganar Ese montón de dinero En vez de pensar En la educación Y en la salud Del pueblo hondureño Mire los hospitales Cómo están Están colapsados Sin medicamentos En eso debería pensar Nuestra gobernadora ¿Me entienden? La señora Nuestra presidenta Porque Alga votado Por ella o no Es presidenta De todos los hondureños Por eso deberían De preocuparse Por la salud del pueblo ¿El excepcionado Del actual gobierno No era lo que esperaba Cuando iniciaba? Porque inició Con mucha esperanza Por parte de los hondureños Lo que el pueblo Lo que el pueblo hondureño En realidad Pensaba Eran grandes cambios Grandes beneficios Para todo Para todo el pueblo hondureño Pero lastimosamente No es así ¿Mándale un mensaje A través de las cámaras De confinidad del HN A la presidenta Si no era caso? No yo Mi pedimento Para la presidenta De la república ¿Verdad? Si es que Esa es la que manda En realidad ¿Verdad? Por decirlo así Si es que Esa es la que manda Que se preocupe Por la salud Del pueblo hondureño El trabajo Muchas gracias Bueno Este hondureño Que decepcionado De las autoridades Que gobiernan El país Y se le ha mandado Un mensaje A la presidenta Xiomara Castro Muy buenas tardes Joven ¿Qué opina Del actual Congreso Nacional Que han sido incapaces Hasta el momento Para elegir Las nuevas autoridades Del Ministerio Público? Bueno En lo personal Estimado Creo que Hay opiniones Muy divididas ¿Verdad? En el caso Porque esta situación Creo que No se había Visto de esta manera Que fuera Tan complicado Elegir A un fiscal general Y fiscal adjunto Cuando Yo tengo Corta edad Pero anteriores En los gobiernos anteriores Había sido algo Algo muy espontáneo No se había dado Esta situación Tan Tan contemporánea Tan difícil Y pienso Y considero Que sería Es como una Sería como Un Como un gobierno Incoherente En base a Hablando Legislativamente ¿Verdad? El hecho De no ponerse De acuerdo En poder elegir Un fiscal general Y un fiscal general Adjunto Porque Es una cuestión Como le digo No se había visto Y no Termino de explicarme Yo Cuál es La cuestión Y la irreverencia Que tienen En no poder elegir Un fiscal ¿Se está negociando Impunidad entre el tripartidismo? Sí Sí Toda la vida Sea el gobierno Que sea Sea el gobierno Y la política Es política Señores Y yo solo Tengo 28 años Pero de política Entiendo un montón Y yo soy Partidario de Libre Igual Pero aquí Tienen que llegar A un acuerdo Entre ellos No se pueden Tirar la horca Históricamente Para llegar a acuerdos En la clase política Hondureña Era el llamado Tilín-Tilín Sí Sí Correcto Pero Recuerden que en este caso Por ejemplo En el gobierno Que tenemos ahorita De todo lo que nos ofrecieron Como partidario No nos han cumplido Pero ni un 10% La verdad No Podríamos decir Más en este caso Si fuera así Como lo Como lo dijeron Vamos a acabar Con la corrupción Y se va a terminar Ya tuvieran un fiscal general Ya lo tuvieran Ya lo tuvieran puesto Ya estuviera ejercido Así como hizo el gobierno anterior Cuando Juan Orlando El partido nacional No anduvo Un día Tenemos fiscal general Fiscal general Anjunto Entonces ¿Qué está pasando aquí? Digo yo Va a llegar esta doña Va a ser lo mismo Una mujer de carácter Así como Juan Orlando El hombre Aunque lo haya hecho mal Pero estableció Un fiscal general Y lo puso Y ahí está Entonces ¿Qué nos demuestra A nosotros esto? Bueno ¿Qué entiendo yo? Que hay dinero de por medio ¿Qué ha decepcionado Del actual gobierno De la presidenta Xiomara Castro? En un 50% Sí En un 50% ¿Por qué no? El otro 50% Tal vez porque Como aún le falta Tiempo de gobierno Pero en el tiempo que lleva O sea En este año y medio Este más de año y medio Decepcionado O sea Este tiempo Pero siempre hay la esperanza De que pueda cambiar ¿Verdad? Poco creo Pero Si lo comparamos Con el gobierno Del expresidente Hernández ¿Qué diría usted? Diría Que la verdad Estábamos en la situación Que nos quejábamos De Juan Orlando ¿Verdad? Pero más vale Malo conocido Que bueno por conocer ¿Antes estábamos mejor Para ustedes? Tal vez no mejor Porque Habían Cosas que no eran Agradables Ni de aplaudir Pero en este gobierno Vamos para Vamos para la misma situación Si seguimos como vamos Nunca Hernán Erazo Francisco Morazán Por venir Francisco Morazán Muchas gracias